en el paso anterior lo que hicimos fue ajustar aquellos datos que estaban en las celdas que no eran homólogos entre sí con eso hemos obtenido una base de datos completamente homóloga completamente lista para que nosotros podamos generar información pertinente en este paso lo que vamos a hacer entonces la elaboración de los gráficos tablas y tarjetas de nuestro tablero de control entonces iniciamos colocando el clic aquí le damos insertar una tabla dinámica queremos que esa tabla dinámica se genera una nueva hoja de cálculo por supuesto que sí y aquí ya tenemos nuestra tabla dinámica genera en un paso anterior lo que hicimos fue analizar qué información con base en estos datos que estaba aquí a nosotros nos gustaría tener dijimos que las ventas por tiempo por niveles de años y meses nos interesaban entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer vamos a arrastrar este 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 botoncito de flechas de ventas y lo vamos a colocar aquí me interesa tenerla el número de ventas generadas no me interesa obtener el monto de las ventas generadas que asciende a 28 mil 950 millones 732 mil 654 y a continuación lo que hacemos es arrastrar este botoncito de fecha de pago y colocarlo aquí en el filtro de filas y esto nos entrega entonces la cantidad de ventas que hemos generado por año trimestre y fecha de pago esto que se lo hace automáticamente cuando arrastras un campo de tabla que está en formato fecha pero a mí no me interesa tenerlo tan desagregado como menos señal aquí me interesa simplemente conocer cómo la evolución de ventas por años entonces lo que la práctica que yo siempre recomiendo es colocarle nombre a nuestra tabla dinámica es el por defecto me genera un nombre de tabla dinámica y un número pero lo que yo hago aquí es colocar entonces ventas por año a continuación ya tenemos entonces nuestro primer gráfico lo que podemos hacer es darle clic acá ya excel me sugiere una serie de gráficos esta mente prefiero este y esto ya es material para nuestra para nuestro albor por lo que me lo aquí la t es la tela c tablero de comando y le damos pegar ya tenemos nuestro primer gráfico continuamos esto que está aquí coloquemos le t de tabla dinámica aquí va a ser el sitio donde voy a colocar todas las tablas dinámicas que son el insumo entrada para la generación de nuestro as bar he hecho esto lo que hago aquí es copiar pegado especial que si todo está atrás tabla dinámica perfecto pero ya no quiero esto por años ahora lo quiero es agregado por por meses entonces quiero sacar esto de aquí no necesito que me lo relaciones por trimestre perfecto entonces ya tenemos por mes y por año cuánto ha sido las ventas que generaban la organización entonces lo que hacemos aquí es insertar el gráfico dinámico asociado a esta tabla dinámica le damos clic en analizar gráfico dinámico y aquí me va a generar este tipo de gráfico dinámico que puede que no parezca muy claro pero cuando tú lo aplicas una serie de filtros con segmentación de datos es de lo más útil lo estiramos un poquito y aquí ya tenemos cuántas ventas he generado por año entonces ya puedo colocar y darle clic por ejemplo aquí decir cuánto se suele vender en febrero en febrero 2017 vendimos una cantidad cercana a 400 millones y fíjate que a no eso fue en febrero 2018 fíjate que en febrero 2017 vendimos mucho menos entonces bien por ahí vamos bien lo que hacemos es cortar este gráfico y lo pegamos aquí que otra información me interesa tener entonces antes que nada saquemos el filtro que aplicamos antes listo perfecto ya debería haber cambiado perfecto me interesa tener ya tengo entonces los ingresos por a nivel de tiempo tanto a nivel de años como a nivel de meses por años ahora me interesa obtener las ventas generadas no por tiempo sino por línea bueno pero aquí modifiquen el gráfico que no era listo entonces lo que hacemos ahora es insertar un nuevo gráfico pero antes que nada tenemos que insertar la tabla dinámica copiar pegar a esta no le hemos colocado nombre fíjate tú entonces le damos acá ventas mes año y a este que estamos generando entonces lo que vamos a hacer es sacar años de aquí y traer línea entonces ya sabemos entonces cuánto hemos vendido por cada una de las líneas lo que podemos hacer acá es ordenar decirle que me ordene de mayor a menor y aquí nos damos cuenta que la línea galletas de chocolate en la que más vende con 7 mil 680 millones seguido de avellana con 5 mil 708 millones y entonces le colocamos un nombre a nuestra tabla esto se va a llamar venta por línea no tan pertinente que generemos un gráfico aquí dado que pues tenemos 10 registros realmente el pareto creo que se ubican los cinco primeros entonces más bien lo que podemos hacer acá es traer esta tablita para nuestro tablero de control que me parece información muy pertinente listo perfecto ahora lo que hacemos es me interesa tenerlos todos por ejemplo me interesa obtener las ventas de chocolate aquí tenemos un problema y un chocolate aquí un chocolate acá probablemente algo pasó este chocolate bogotá bogotá chocolate tiene un espacio bueno vamos a quitarlo vamos a decirle acá nos vamos a datos y le decimos que todo chocolate se ha escrito con un espacio al final hemos hecho un reemplazo listo nos vamos a la dinámica le damos clic derecho y actualizar perfecto ahora sí tenemos un solo chocolate aquí y aquí ya se actualizó listo a mí me interesa es tener un topo entonces lo que podemos hacer es darle filtros de valor le damos 10 mejores no quiero que sean los 10 mejores sino que sean los 5 mejores hecho que otro análisis me parece importante a mí me parecería importante saber cómo estoy porcentualmente en las ventas que generado con respecto a años anteriores ya que me estoy refiriendo lo que podemos hacer es lo siguiente le damos insertar le damos cuadro de texto por aquí metemos una tarjeta la tarjeta que diga que hable de ingresos ingresos no ingresos no ventas 2017 versus 2018 de una vez puedo quitarle darle clic en vista y le doy quitar líneas de cuadrícula a esto le puedo ir poniendo una sombra el tema de el tema visual lo vamos a tratar en el siguiente vídeo pero sí que vale la pena hacerlo de una vez para esta tarjeta listo venta 2017 versus 2018 entonces aquí lo que vamos a ver es en qué porcentaje voy con respecto a las ventas de 2017 aquí sería más bien ventas de 2018 versus 2017 como obtengo este dato este dato todavía no lo tengo tengo que generarlo lo podemos generar por aquí sí por supuesto que sí lo que hacemos entonces es le damos control aquí insertamos una nueva fila y colocamos el porcentaje las ventas que generaron 2018 con respecto a 2017 son de 57 por ciento hacemos exactamente lo mismo de 2018 con respecto a 2016 69 con esto ya tenemos el insumo necesario para darle clic insertar aceptamos un nuevo cuadro de texto y justo aquí ya se nos activa el cursor no vamos a decirle igual a lo que tenemos allá sino que lo vamos a hacer aquí en la barra de direcciones porque si no no nos funciona le damos igual le damos aquí esto lo que queremos 57 por ciento de ventas número un poquito más grande perfecto también coloquemos la área al grande más grande más grande más grande más grande exacto 2018 versus 2017 se ubica en 57 por ciento esto le decimos formato contorno de forma déjalo sin contorno hacemos exactamente lo mismo para generar las ventas las ventas porcentuales de 2018 con respecto a 2016 nuevamente copiamos pegamos pero en vez de ese 10 le damos 9 copiar formato pegar formato listo y listo nos queda algo por hacer sí por supuesto ya tenemos la información pertinente pero necesitamos aplicar una serie de filtros o segmentaciones que nos permitan generar análisis mucho mejores para tomar decisiones no y y Gracias por ver el video.